En los umbrales de la Nueva Jerusalén, revelaciones dadas a un alma a quien Jesús le llama Agustín del Divino Corazón, mensajero de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Oración de reparación y vida reparadora. Jesús dice, Hijos míos, sois reparadores de los corazones de Jesús y de María. Vuestra oración es un huento sanador, un huento que da alivio al sufrimiento de nuestros sacratísimos corazones. Los reparadores de los sagrados corazones son para rayos de luz, son columnas que sostendrán la iglesia. Muy pocos hablan de reparación. Muy pocos hacen oración de reparación. En muy pocas comunidades religiosas se vive el espíritu de sacrificio, el espíritu de mortificación. Por eso, sed almas reparadoras, sed almas penitentes, sed almas mortificadas, reparadores de los divinos corazones. Podéis invitar a vuestros hermanos a asociarse al apostolado de reparación. Os preguntarán, ¿qué debo hacer? Decirles, oración de reparación y vida reparadora. Que vuestro seño sea sueño reparador. Que vuestros actos sean actos reparadores. Cuando tengáis que cocinar, ofrecedlo en reparación. Cuando tengáis que hacer un trabajo que no os guste, ofrecedlo en reparación. Cuando tengáis que compartir con alguien que no os guste, ofrecedlo en reparación. Cuando tengáis que saludar a alguien que os cae mal Ofrecedlo en reparación Reparad siempre por vuestros pecados Y por los pecados de la humanidad Hacerlo así y recibiréis premio de gloria Los reparadores de los corazones unidos Llevarán impresos en sus corazones el fiat de la divina voluntad Siempre pensarán dar gloria a mi santo nombre Siempre la reparación os debe acompañar Si ofendisteis a alguien Haced ayuno de silencio Haced ayuno de palabra y reparad Reparad y vuestro pecado es expiado Vuestra herida es sanada La cicatriz se os borra más fácilmente en vuestra alma Reparad, reparad mis pequeños Os recuerdo, reparación y molación Este es vuestro lema, vuestra consigna Vuestra regla y norma comunitaria Reparación e inmolación Llevad impreso en vuestro corazón nuestro dolor Nuestro sufrimiento Nuestra agonía porque muchos no nos aman Porque muchos desechan nuestras manifestaciones de amor Porque muchos son renuentes Apáticos a todo lo espiritual El apostolado de reparación Es un apostolado que adelantará El triunfo de los sagrados corazones El apostolado de reparación vencerá al enemigo Destruirá los planes del usurpador El apostolado de reparación Llevará a la conversión A muchas almas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!